Mientras en la alianza ya comienza el análisis de la dura derrota del domingo en Renovación Nacional y la UDI se preparan para un reordenamiento interno y algunos temen que aparezcan los ya famosos cuchillos. Las lágrimas en los ojos de Evelyn Matei fueron acompañadas de un mensaje a su jefe. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. La ahora ex candidata de la alianza decidió descansar. En su comando quienes fueran sus jefes de campaña le dieron las gracias y analizaron la derrota. Podemos gastar todo nuestro tiempo buscando responsables o podemos gastar nuestro tiempo en ver cómo podemos enmendar los errores. La alianza en pleno revisa sus acciones y busca las cabezas responsables de perder el gobierno. En el comité político de la moneda los presidentes de los partidos por ahora no se sienten responsables. Está exactamente dentro de los resultados que los partidos de la centro derecha normalmente obtenemos. Es decir, cumplimos. Ni guante blanco ni guantes de box. Aquí lo que hay que tener es capacidad de tener un análisis más decantado. Análisis que en la moneda aspiran a que no se transforme en la noche de los cuchillos largos anunciada por el propio Piñera. Pero lo cierto es que las críticas esperadas ya iniciaron. Si hace tres años atrás hubiéramos abierto los ojos, no hubiéramos dado cuenta que el gobierno de excelencia es una soberbia. Y siento que existe una campaña de lavarse las manos y tratar de echarle la culpa a personas como yo. Yo asumo mis culpas. Para todo habrá su tiempo. Para todo habrá su forma. Para aquellos que esperan un desangramiento de nuestro sector político decirles que no les vamos a dar el gusto. Pero en las cúbulas de los partidos también se inició la búsqueda de culpables. Tanto en la UDI. Hay una responsabilidad mayor del gobierno porque están los intendentes, gobernadores, seremis. Como en RL. No olvidan el rechazo del gremialismo. Andrés Salamón. El proceso de búsqueda de candidatos y como terminamos con Eveli Matei de candidata presidencial fue un verdadero papelón. Eso pasó la cuenta. Hubo mezquindades, hubo estrechez. Mientras la ex candidata citó a sus cercanos a un cóctel en su casa para poner fin a un ciclo. Uno de los más duros de su carrera política que tiene ahora a su coalición buscando responsables.